Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo esté viendo este video Hoy les traigo el resumen acerca de lo que fue la dura derrota contra Atlanta de local 1 a 0 por la fecha 27 del torneo Que bueno, el bohemio es un rival que es inferior en la tabla por lo menos que cuenta con un gran plantel, que está con los 3 puntos 12avos afuera del reducido y que no ganaba hace 6 partidos, un poco por eso yo creo que es la bronca de nosotros, de los hinchas de no poder ganar esta clase de partidos, que son los partidos clave Yo personalmente no te voy a reprochar si vienes a Santelmo y te gana de local que es algo que te puede pasar, pero esta clase de partidos, Atlanta, Madrid me parece que son los que tenés que ganar para quedar ahí el de los primeros, pero bueno, por nuestra parte seguimos sin ganar de local en esta segunda vuelta y la tercera derrota en el campeonato en Mataderos ya van 2 en la segunda vuelta o sea, ya perdimos en un par de partidos más veces que en toda la primera vuelta de local pensaba que este partido era el indicado para sumar la 3 en Mataderos pero para no cedió, creo que demostramos que no nos alcanza para ser candidatos para tener ese título de candidatos al ascenso creo que nos falta un montón también es verdad que de la zona ninguno se cortó solo nadie consiguió la regularidad para estar puntero solo como pasa en la otra zona que dos equipos se cortaron del resto que son San Martín de Tucumán y San Juan que ya le sacan 12, creo, 12 puntos a San Miguel así que, bueno, por suerte para nosotros en nuestra zona no pasó esto están muy parejas, estamos a 4 del puntero nada más recién acaba de perder Colón empató Santelmo al 2-1 y perdido clásico o sea, estamos todos ahí estos partidos que digo por ejemplo Madrid y Atlanta te dejaba puntero solo eso es un poco la no sé si bronca el enojo que es una picardía no estar puntero por esta clase de partidos como digo viene Colón, Santelmo, Aldo Sibi son partidos que si perdés yo no te voy a decir nada no te voy a reprochar pero bueno me parece que contra rivales inferiores por lo menos en la tabla son los partidos que tenés que demostrar que estás para el reducido para estar en los primeros 4 pero volviendo un poco al partido con Atlanta yo creo que fue un buen planteo de un técnico que nos conoce y mucho que es Luis Osvaldo García que es ircha del club y además dirigió a los inferiores y creo que estuvo de interinato una vuelta pero nada, nos conocía sabía que presionando a Ferrero a la salida que no dejando que suban Arroyo y Martínez aislando a Castro y Ortiz nos complicaba muchísimo y nos neutralizó sabía nuestras fortalezas nuestras debilidades nos ganó el medio con el 5 de ellos que no me acuerdo el nombre ahora pero él solo nos ganó el medio nos puso un doble 9 que nos complicó sobre todo en Bodenser el que antes jugaba en Santelmo pero nada como digo los conocía sabía que hacer sabía como lastimarnos y lo hizo y tampoco se nos cayó la idea no tuvimos filos en ningún aspecto del juego yo creo que regalamos el primer tiempo fue de los peores del año te diría esos primeros 45 minutos que la verdad que nos costó caro porque si bien en el segundo intentamos levantar un poco fue un masazo el gol de ellos un despeje que quedó corto en Martínez y un rebote desafortunado lo puso en ventaja a Atlanta que la verdad merecía ganar el partido más que nada por lo que hizo al primer tiempo que es verdad que fue por errores nuestros hay dos jugadas clave que son Arroyo y Rossi dos pases cortos de malas decisiones de apresurarse o de jugar lento también que una es casi gol de Bodenser que sacó bien Ferrero y la otra que es el pase de Arroyo casi hace que expulsen a Facundo la verdad un pase que no tenía sentido volver tanto para atrás la jugada es algo que no entiendo que nos pasa mucho que es llegamos hasta la línea de fondo y en vez de tirar al centro buscar un pase filtrado lo que sea volvemos para atrás pero no a Botari o a Marfi volvemos con Rossi y con Ferrero a veces es una jugada que no entiendo porque tampoco salió es verdad que había un poco de viento pero Rossi ahora en el resultado no sé seis, siete bochazos largos y ninguno llegó a un compañero no subimos filos como digo en ningún aspecto del juego Atlanta nos pasó por arriba el primer tiempo porque es la verdad en el segundo intentamos un poco más pero el gol de ellos nos mató y hasta el final no generamos peligro que el Oso sacó tres pilotas clave la última un cabezazo increíble que todavía no puedo creer como no entró pero bueno Alejandro tuvo su merecido recibimiento su merecida placa casi 100 partidos en Chicago ascenso a primera atajón primera también Alejandro un arquerazo que demostró como digo que sigue vigente sigue bien a pesar de su edad y lo sacó el empate agólico que la verdad no merecíamos ya hablamos de merecimiento pero pero bueno lamentablemente lo entró no quiso entrar tampoco no nos caracterizamos por tener suerte ni a favor ni las jugadas en contra por ejemplo el rebote yo creo que el remate del jugador Atlanta el 10 lo sacaba Ferrero había pateado muy mal pero con el rote se levantó y fue al ángulo pero bueno yo creo que resumiendo un poco nos ganó la ansiedad de quedar punteros momentáneamente porque en ese momento estaba perdiendo Aldo Sibi estaba empatando Gimnasia y ganando quedamos punteros nos ganó un poco la ansiedad de ir a buscarlo pero sin ideas sin armas claras y eso nos costó el partido porque tuvimos errores en la salida abusamos del pelotazo malas decisiones todo el tiempo la verdad que no hicimos pie no había circuito de juego y y Atlanta decidió bien y después ya con el gol manejó los tiempos del partido nos neutralizó como digo los laterales es un partido que había que atacar por el medio seguíamos insistiendo por afuera pero igualmente yo creo que no hay que perder el foco porque estás a 4 del puntero que es Gimnasia pero bueno si hay que hacer una autocrítica desde acá siempre voy a tratar de dopilar de manera constructiva y obviamente siempre con respeto ahora sí ahora sí vamos con el 1x1 que yo creo que el equipo en general tuvo un partido muy malo pero bueno hay un par de excepciones que yo creo que la primera es Ferrero que esta vuelta no estuvo fina con el pie es una realidad que en la salida no estuvo bien tampoco creo que tenga culpa del gol él te salva de no perder el partido por dos o tres goles en uno de sus fuertes no estuvo fina que es con la salida con el pie pero más allá de eso un buen partido Facundo que como digo no permitió que Atlanta gale por más goles Martínez yo creo que fue la figura del equipo de un equipo que estuvo irreconocible Adrián destacó con las galas y para adelante es verdad que en el gol su despeje queda corto y fue al medio cuando tiene que ser por afuera pero más allá de eso que en defensa tampoco le pido más porque sé que su virtud es el ataque lamentablemente lo acompañó el equipo creo que Calegari tuvo un partido vuelo más que nada en la actitud de ir a buscarlo creo que él Martínez Ferrero son jugadores que siempre quieren calar quieren ir para adelante esta vez no salió Estefano tuvo un par de errores sobre todo con el partido ya 1 a 0 más allá de eso el capital está muy bien y nos da mucha seguridad ahí en el fondo que ojalá siga así Rossi creo que es el primero de los que no jugaron bien no tuvieron un buen partido Tomás estuvo flojo en la salida pero es una realidad que venía muy bien venía con un nivel muy alto tuvo un mal partido ya pasó ya está ahora hay que pensar en los que vienen pero bueno más que nada un llamado a atención de que no se puede bajar la guardia en esta categoría y que siempre hay que estar al 100% Arroyo otro que jugó muy mal junto con Rossi Diego no estuvo bien igualmente creo que es el mejor 3 que tenemos hoy en día en el club pero es una realidad que esta vuelta no jugó bien él no estaba para jugar la novelta tampoco creo que si entraba Roque hubiésemos cambiado el resultado pero pero bueno Diego no estuvo fino no entiendo por qué Pastorelli no estaba convocado si es por lesión yo creo que Mílimo tienen que informarla ojalá el Conejo vuelva a su mejor nivel también creo que le hace falta un poco más de ayuda por la banda izquierda el tándem Arroyo-Pastorelli creo que la hacía muy bien como el partido este con Almagro que creo que fue el mejor de esta dupla pero que gustan de meter un gol en los dos pero no solo el ataque también el defensa aportaba mucho pero bueno ojalá Diego como digo vuelva a su mejor nivel y creo al 100% que no no tenemos nada mejor al medio esta vuelta le reconozco más que nada la actitud pero es verdad que un solo jugador le escopó el medio no estuvieron tan filo capaz con la plata de los pies creo que el Colo tuvo buen partido tuvo que sacrificarse para ir a buscar el empate Botani tampoco creo que haya tenido un partido pésimo muy malo como como Rossi y Arroyo pero tampoco tuvo un partido de 8 puntos hay que levantarse rápido este golpe y obviamente confío al 100% en Botani y el Colo pero bueno este partido estuvo un poco más flojo respecto a los anteriores pero se sigue confiando a muerte a Marfield creo que venía con un nivel extraordinario y este partido le costó un poco más creo que no estuvo cómodo obviamente es una de las figuras de este Chicago por eso le exijo un poco más y sé que puede darlo pero este partido es una realidad que no estuvo bien tampoco al nivel de Arroyo y Rossi pero no estuvo bien con Botani por ejemplo Evelio Cardoso creo que volvió a bajar el nivel le cuesta mucho agarrar la regularidad y ser constante y lo peor es que venía de 3-4 partidos muy buenos y lamentablemente el este volvió a bajar el nivel no entiendo por qué tiene esta irregularidad Evelio cuando está al 100% es un jugador increíble que le viene a Chicago bárbaro pero partidos así es uno menos porque no aporta nada y tampoco te aporta por ejemplo en la plota parada que después voy a hablar de esto más en profundidad pero todavía no entiendo por qué lo patea Martínez los tiros libres de los corlers siendo el mejor lanzador de centros de la categoría no entiendo por qué no los tira él sinceramente no lo entiendo porque Evelio le apuntó todos los tiros libres y todos los corlers a las manos del oso como digo si Evelio vuelve a su nivel es un jugador de 10 literal pero encima ahora llegó la quilta amarilla así que no va a jugar contra el miralte hay que ver si el lobo pone alta a Miralo un videocampista más o por la Brandol su plealte natural o también puede poner otro extremo y cerrarlo a Barfield hay que ver que elige el lobo Ortiz para mí tuvo sus sus peores bilutos desde que estaba en Chicago venía siempre de 8 o 9 puntos y esta vuelta lo estuvo bien creo que por eso sale el entretiempo igualmente Mauro en lo general es un refuerzo clave pero que bueno esta vuelta lo estuvo bien tuvo una jugada muy similar a lo que decía al principio del video de que llega al final y no sé por qué no se la juega o entrar al área o meter un pase atrás o lo que sea que volvió volvió para la jugada con Arroyo o con Rossi y no entiendo por qué pasa eso pero bueno Mauro me parece un jugadorazo que nos viene muy bien de extremo pero creo que esta vuelta lo cumplió y Castro creo que estuvo muy solo con los dos centrales de Atalanta tuvo un duelo con Gizzi que Dilan le ganó por goleada porque siempre lo buscaba por arriba y obviamente Gizzi no se le saca dos cabezas a Castro es verdad que tuvo su situación de gol una que el Oso saca muy bien a su derecha al principio del segundo tiempo cuando digo que el equipo cambió la cara pero bueno no alcanzó Castro es un 9 que si no lo abasteces le cuesta mucho hacer goles pero bueno ojalá contra Almirante vuelva al gol los cambios de Montelegro creo que fueron lógicos a lo que pedía el partido capaz en vez de meter a Paz era para ganar al medio meter al Tamirano por ejemplo ahí en el entretiempo pero bueno más allá de eso creo que estuvo dentro de la lógica lo que hizo el Lobo ahora sí quiero hablar de un punto importante que es el de Valvuela creo que Ramiro entró muy mal muy mal y las últimas veces tampoco entró bien si él es el cambio para ir a buscar un partido creo que estamos mal tiró todos los centros mal decidió siempre mal en la mente tengo los dos corredores que tuvimos al final del partido que uno no lo levantó y fue al primer palo un pase raso y el segundo que lo sacó el lateral del otro lado o sea no hubo punto medio repito lo que dije antes no entiendo por qué no los tira Adrián Valvuela creo yo que como Villalba por ejemplo no pueden estar en el banco de Chicago pongo el ejemplo de Pastorelli que él aportaba cuando entraba o Maggi también pero Valvuela y Villalba no aportan Ramiro tuvo en la primera vuelta 7, 8 partidos a buen nivel pero ahora está irreconocible sinceramente me dio mucha bronca los dos corredores todos los pases cortos todos los pases mal nada Ramiro viene muy mal me parece que hay variantes para su puesto así que ojalá luego se dé cuenta de esto y bueno ya para cerrar un poco redondear en que no hay que perder el foco que quedan 11 finales todavía que por suerte Colón no ganó por suerte nadie tiene esa regularidad que hace falta pero se nos vienen dos partidos clave que nos van a decir para qué estamos que hace mucho decimos esto de un partido clave partido clave ya desaprovechamos cuatro chances de quedar pultero o segundo en este caso así que nada ojalá se los dé contra contra Pirante después se dé el Ecolón de local así que nada ojalá Chicago está a la altura como siempre estoy leyendo a ver Copilal acá abajo en los comentarios les mando un abrazo verdilegro y nos vemos la próxima un abrazo Gracias por ver el video.